Sobre el reportaje transmitido el jueves 7 de abril de 2022 en el programa Loret, capítulo 79, bajo el título Medicinas a la basura, caducan vacunas y fármacos por 18 mil millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa. El 21 de octubre de 2021, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ingresó una solicitud de información que, entre otras cosas, pedía al IMSS. El número de medicamentos que caducaron en posesión de su dependencia, de 2015 al 21 de octubre de 2021, por entidad federativa, clínica, nombre del medicamento y cantidad de medicamentos caducados, precio de cada medicamento. Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información, la Coordinación Técnica de Planeación del IMSS dispuso de su personal a fin de hacer una búsqueda exhaustiva y dar cumplimiento a la solicitud del medio de comunicación. El 6 de diciembre, el IMSS envió un archivo de Excel con 43,163 registros con la información solicitada. Los datos presentados por Latinos son producto de cálculos propios hechos por los reporteros Ana Lucía Hernández, Monserrat Peralta y Julio Astorga, y presentados a su audiencia como información cierta. En ninguna de sus cuatro páginas de la respuesta se mencionan los datos y cifras que presenta Latinos. Se señala el envío de dos anexos en formato Excel y de ahí es que Latinos sacó sus conclusiones, pero sumó mal. Por eso tenemos la obligación con nuestros derechohabientes de explicar por qué. El reportaje inicia diciendo Falso. El cálculo que realizaron los reporteros de Latinos con el Excel del IMSS es un error que en contabilidad se conoce como Esto es, la suma aritmética simple de los saldos mensuales de los inventarios, sin descontar los inventarios iniciales del periodo. En otras palabras, sumaron la columna de inventario caducado de manera lineal, mes tras mes, por lo que fueron duplicando, mes tras mes, las mismas piezas como si estas fueran nuevas, producto de un agregado. Este es un error muy común para el que no conoce el concepto de inventario y los fundamentos básicos de la contabilidad. Sumar los saldos de inventarios mensuales sería como si a una persona le preguntaras en enero cuántos hijos tiene y te responde que uno. En febrero le preguntas de nuevo y responde uno otra vez, pero tú lo acumulaste y reportas dos. En marzo vas a seguir teniendo un hijo y vas a reportar tres. Al final del año, bajo esta lógica, estarías reportando 12 hijos, cuando en realidad esa persona solamente tiene uno. En ese sentido, el supuesto inventario de 134 millones de piezas caducadas es una sobrevaluación de 521% sobre el dato real para ese mismo periodo, más de cinco veces de lo observado. El supuesto promedio de caducidades diarias mencionadas por latinos es, igualmente, un dato erróneo calculado de manera deficiente y presentado como real. Y esto no es todo. Del cálculo erróneo de latinos de un supuesto número de piezas caducadas en el IMSS, se suma otro dato mal calculado y presentado de manera calumniosa. El impacto de dinero de las supuestas caducidades Latinus tuvo en su poder el catálogo de precios de 1.005 claves de medicamentos. Lo tuvo porque formó parte de la respuesta a la solicitud de información y se les hizo fácil multiplicar esos precios por sus sumas erróneas para llegar al escandaloso número de 18 mil millones de pesos. Y aseguran... La pérdida, reconoce el propio IMSS, supera los 18 mil millones de pesos. Es falso que el IMSS reconozca esa pérdida. Es un cálculo de latinos y es un error. Además, el reportaje asume que toda caducidad significa la pérdida monetaria del medicamento. El IMSS tiene mecanismos y sistemas de administración de las existencias de los inventarios y solicita a los proveedores presentar cartas de canje. Se trata de compromisos para que, en caso de que los productos lleguen a caducar, los proveedores los reemplacen por productos nuevos sin costo adicional. En los últimos tres años, el IMSS ha recuperado 254 millones de pesos bajo este esquema. Es importante aclarar que en todas las instituciones de salud del mundo existen cálculos de pérdidas de insumos aceptables, ya sea por caducidad, deterioro y mermas por otras razones. El caso del IMSS no es de 134 millones de piezas de medicamentos caducados en tres años, como asegura Latinos. En tres años, el IMSS ha suministrado 2.715 millones de piezas de medicamentos. De ellas, el porcentaje de pérdidas por caducidad y merma es de 0.76%. La desviación del error de cálculo de Latinos los llevó a sumar 113 millones de caducidades inexistentes. Diversos centros de estudio y organizaciones como la OMS establecen recomendaciones sobre pérdidas aceptables por caducidad o deterioro por diversas causas. Las instituciones deben estar por debajo del 1% del total. En promedio, en los últimos tres años, ese porcentaje en el IMSS ha sido de 0.76%, 0.24% menos que lo establecido como aceptable en buenas prácticas internacionales. Se han tomado acciones para mejorar dicho indicador. En el año de 2019, fue de 1% y para 2021 descendió a 0.5% del total. En el IMSS, el manejo de las caducidades es un proceso normado por reglas, lineamientos y más de 20 procedimientos específicos que regulan la operación de farmacias y almacenes y que consideran la corresponsabilidad con las empresas productoras y distribuidoras respecto a tiempos específicos de vida de anaquel. Por otra parte, existen procesos donde intervienen entidades externas como COFEPRIS y el SAC. La primera en cuanto a riesgos sanitarios y la segunda en relación con su atribución de fiscalización para las empresas productoras. En el IMSS, manifestamos nuestro pleno respeto y empatía por las personas derechohabientes y sus familiares que participaron en el reportaje. Nuestro compromiso permanente es atender cada caso donde se presenta una receta rechazada. Sin embargo, podemos asegurar que los casos que hayan ocurrido de una receta no surtida parcial o totalmente de alguna clave de medicamentos o vacunas en los últimos tres años no se debió a que el IMSS no lo haya proporcionado de manera intencionada a las y los derechohabientes, promoviendo con esto su caducidad. Falta a la verdad y actúa Condolo, quien asegura que en el IMSS se estaban caducando, las tenían y no las distribuían, como se asegura en el reportaje. La team no estuvo toda la información que solicitó al IMSS y no supo, no pudo o no quiso analizarla de manera profesional, presentando a su audiencia datos mal calculados y conclusiones erróneas como información real. Las interpretaciones y acusaciones que se vierten en el reportaje afectan la imagen del instituto, la honorabilidad y reputación de 215 mil trabajadores del IMSS encargados de toda la cadena de suministros, desde choferes en el área logística, montacarguistas, responsables sanitarios, personal de almacenes centrales y de los hospitales, administrativos, asistentes médicas, enfermeras y enfermeros, médicos tratantes en la consulta externa y despachadores de farmacia, sin contar personal en cada una de las representaciones del IMSS en los estados, cuyo trabajo es denostado al grado de utilizar la palabra genocidio, implicando la participación y confabulación de miles de trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nuestro compromiso seguirá siendo con la transparencia y con los derechohabientes. Con fundamento en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3º, 6º, 9º y 14º de la Ley Reglamentaria en materia del derecho de réplica, esta aclaración deberá difundirse de manera íntegra en las mismas condiciones y características que el reportaje objeto de réplica difundido por el medio latinos. Instituto Mexicano del Seguro Social